Son las 8.18 minutos, recordate que del 21 ya estamos contando los últimos días del mes, del mes de mayo, estás a tiempo aún para irte con nosotros del 21 al 30 de junio de Bonche pa' Colombia, te vas conmigo Alberto Vargas y Nahguero, esta vez puedes combinar a tu conveniencia las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena de Inde, reserva tu cupo con solo 100 dólares, infórmate en Grupo de Bonche, Oficina y WhatsApp, estamos casi llenos para que no vayas tú y que ha de ganar, que chulo, délen con tiempo, y tenemos rato diciéndolo, tenemos rato diciéndolo, 809-566-7575, 809-566-7575, página web de monche.hoy síganos en las redes como de Bonche R, de donde quiera que vayas, vete de Bonche la licenciada Perla Abreu con nosotros aquí, hola buenos días, como está usted licenciada, muy bien gracias, tenemos preguntas de los oyentes para el día de hoy, así es, pero yo tengo una pregunta, yo quiero hacerle una pregunta licenciada, porque es algo que está pasando y de verdad que ya me preocupa, y yo de verdad quisiera que tocáramos, digo la pregunta, hay gente que está jugándose la suerte, y conozco el caso, un caso de alguien, de alguien del medio que con visa de turista fue e hizo shows y le cancelaron la visa. Ajá, entonces después dicen que el malo es el CBP o malo es el cónsul. Le cancelaron la visa porque, igual que en el caso de, usted se recuerda el caso del actor mexicano que iba para Houston, Carlos Bonavide, que él iba a entrar con visa y tenía una publicidad, una gira montada, etc. Pasa esto, pero hay gente que, a diferencia de esto, que son famosos, no, no, pero trabajan en Estados Unidos. Pero famoso y no famoso, Alberto. O sea, hay gente que de verdad cree que los gringos no se dan cuenta que ellos fueron, usted fue y se quedó y trabajó. Así es, entonces lo hago público, lo publico en mis redes sociales, en todas las partes, quizás llevo tarjeta de presentación, y por qué no solicitar una visa de trabajo. Lo que pasa que, bueno, lo que pasa que para yo encontrar esa persona que me pida, eso no está, yo necesito ir a ganar dólares. Esa es la mente, la mente, esa es la mente que lamentablemente tenemos aquí. Entonces viene lo que es una cancelación. Sí, muchísimo. Viene lo que es una cancelación de visa, Alberto, pero no te vayas más lejos. Yo tengo, el viernes fue un cliente a la oficina, ellos tienen una empresa de artesanías, ellos llevaron dos maletas de artesanías para Estados Unidos. ¿Para venderla? A Puerto Rico. Yo dije, no, pero yo no puedo creerlo. O sea, yo no puedo creerlo. ¿Y qué le pasó a él, mínimo? Son unos esposos, visa cancelada, los dos. No, que ellos, que vamos a ir para un congreso y lo vamos a presentar. Y el mismo oficial le dijo, pero hay memorias. Tú vienes en una memoria, presentas todo en una computadora y ya, no hay que traer la artesanía. Le pusieron un castigo de cinco años. Guau. O sea, yo no puedo vender nada ya. No, es que la visa tiene su nombre, turismo, paseo. Lo que pasa es que se confunden con el negocio. Exactamente. Se confunden con el negocio, pero el negocio es que yo voy a irme a reunir con un empresario, por ejemplo, y vamos a hablar del negocio, pero yo voy a tener, lo que yo voy a hablar, yo lo voy a hacer en República Dominicana y mi dinero yo me lo voy a ganar en República Dominicana. O yo voy a ver tal cosa para mi empresa, me voy a nutrir, pero todo es aquí en República Dominicana que yo voy a generar el dinero, no dentro de Estados Unidos, porque la visa no te la dieron para eso. Entonces, le mentiste al oficial. Cuando el oficial tú fuiste a buscar visa, que te preguntó tu motivo de viaje, paseo, es paseo. Motivo de viaje, visitar una prima o llegar de sorpresa donde mi mamá, eso es paseo. Más nada. Más nada. Yo no puedo ir con la caja de amo, entonces. ¿Con qué? La caja de amo. La pregunta del licenciado a Perla Abreu está con nosotros aquí, buenos días. Buen día, Alberto, ¿cómo te ha dado? Bastante bien, tu pregunta. Fíjate, mi esposa actual solicitó visa antes de nosotros casarnos, un mes antes de nosotros casarnos. Yo soy estadounidense. ¿Usted es americano? Él es americano. Ok. Entonces, yo quiero saber si ella puede solicitar la visa antes de yo solicitar la residencia de ella, o ya es necesario que yo pida la residencia obligada. ¿Y qué ustedes quieren? No, no es obligatorio. ¿Qué ustedes quieren? ¿Vivir allá o es paseo? Bueno, por ahora, para ella es paseo porque yo no estoy establecido allá. Entonces, ella lo que tiene que hacer es solicitar visa de un inmigrante. Si ella tiene las condiciones, aún teniendo un esposo ciudadano americano, si tiene las condiciones para la visa, puede buscar la visa, aunque se la hayan negado. Yo recomiendo que después de la negación se dure ocho meses o un año para buscar la visa, porque eso es lo que ustedes quieran. No es que va a buscar una residencia. Ah, porque eso es lo que le van a dar a ella, eso es lo que le toca. Si no va a vivir allá, no la busque. Siga buscando lo que es la visa de paseo, que si ella tiene las condiciones, no importa, que tenga hijos, ni esposo, ciudadano americano. Perfecto. Gracias. A su orden. La otra pregunta, la licenciada Perla abre unos días. Sí, buenos días, doctora. Sí. Mire, tengo una situación con familiares, que mi tía es residente, tiene su niño viviendo aquí hace dos años, el niño es americano. Ok. Entonces, quiero saber si ella puede entrar a Estados Unidos sin problema. Ella tiene dos años viviendo aquí. Sí. Ella es residente y vive aquí. Ella es residente y vive aquí. Sí, ella vino en un diciembre y jamás regresó. Tiene dos años. Lo legal, lo legal que ella tiene que hacer es residente que regresa o SB1. Eso es un proceso que se hace cuando la persona tiene más de un año y un día fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso? Pero aquí yo voy a hacer el proceso, yo voy a hacer una cita con la embajada, pero solamente si tengo causas fuertes las cuales le van a decir al cónsul que mi motivo que yo hice de viaje a República Dominicana, la intención no era quedarme, pero por esta razón me tuve que quedar. Si son razones fuertes, el cónsul se hace un proceso nuevo de residencia. Una razón económica puede ser válida, licenciada. Yo entiendo que económica no. ¿Qué es una razón fuerte? Una razón fuerte. Una razón fuerte, una salud de ese mismo niño que tiene aquí o salud de ella misma o de un familiar cercano. Esos son motivos fuertes. Pero no que me estaba llevando el diablo en Estados Unidos. Yo te digo que no, Alberto, porque el cónsul te va a decir, pero ok, yo te di la residencia, tú llenaste un I-130. En el I-130, o sea, la intención era venir a vivir. Si la residencia es para vivir en Estados Unidos, trabájame a mí, vive aquí y trabájame a mí. Entonces no entiendo que la solvencia económica de que no pude comprar los vuelos, como que eso no, como que no. Entiendo yo, como que no. No, no, o sea, lo que Alberto dice es que te está yendo mal en Estados Unidos y viniste a la República Dominicana a ver si te iba mejor. Pero, ¿y por qué no me solicitaste un permiso de reentrada? Es verdad. ¿Por qué tú no le solicitaste el permiso? Y tengo dos años legal aquí sin problema. Porque yo no sabía eso, licenciada. Digo cónsul, señor cónsul. Entonces, si yo estoy mal en Estados Unidos, que no tengo trabajo, págame un permiso. En el caso de esta señora, no es que el caso de ella está perdido, pero es un proceso de... Les recomiendo pasar por la oficina para explicarle bien. Eso se llama SB1 o residente que regresa. 809-688-5444. Pague esos 1.500, 1.200, 3.000, 5.000. ¿Cuánto te cobran? Yo ni siquiera sé. Yo, como a mí no me cobran. Están exonerados. Aprove, ve que vale la pena. Y la licenciada te lo explica como si fueras un niño de 5 años. Buenos días. Buenos días. Dale. Doctora, a la señora mía la van a pedir, ¿verdad? Los niños también tienen 8 y 7 años. ¿Quién la va a pedir? Su papá. ¿Residente o ciudadano? Ciudadano. Ok. Entonces, cuando la petición, usted sabe que dura como 11 años. ¿Ustedes están casados? Sí. Ok, como 12 años. Exacto. Entonces, los niños entrarían aunque estén pedidos dentro de la petición. Siendo mayor de edad, ¿entrán dentro de la petición? Ellos van a entrar desde un inicio. En el I-130 ellos van a estar desde un inicio. Ya es al final, al momento de la cita final. Si el consul decide aplicar la ley del menor, si ya son mayores, pues se van. Pero ellos van a estar desde el inicio, van a estar. Desde el inicio. Sí, ellos van a estar. ¿Quién es que la pide la mamá? Su madre ciudadana. 12 años. ¿Se casó? Porque están casados. Si es soltera, dura 5 años esa petición. Pero no es que se divorcien para eso, ¿eh? Ya, it's too late to apologize. Por favor, porque también tengo esos casos que van a la oficina, ¿no? Que lo que pasa, licenciada, fue que a mí me recomendaron hace 5 años que me divorciara para que me pidiera como soltera. Y eso es un error terrible. El consul se da cuenta y es un error. Vamos a la línea. Buenos días. Buenas, buenas tardes. Bueno, buenos días. Doctora, una consulta. Mi hermana se casó con un estadounidense y me encontré extraño que la abogada que le está asesorando le dijo, ella se le vence la visa como en dos meses. Ajá. Y le dijo que se vaya allá a Estados Unidos y que ella va a hacer todo el proceso allá en Estados Unidos, pero que no pidiera visa y como que se quedara ya ilegal en lo que se hacía en proceso. Lo que pasa es que la abogada le recomendó hacer un ajuste de estatus. Ah, eso estaba permitido, eso es normal. Es permitido. Yo realmente, el ajuste de estatus, sí, yo le digo, el que lo quiera hacer que lo haga, pero está durando más un ajuste de estatus que una petición normal. ¿Hay ajuste de estatus que tienen hasta dos años? Yo conozco un caso, sí. ¿Usted no puede repetir el número por la línea? Claro que sí. Es el 809-688-5444. Sí, la persona licenciada, y esta parte me interesa esa pregunta, ok, yo me caso con un ciudadano americano, pero el ciudadano americano, si me casé, yo tengo visa, porque estoy aquí trabajando. Ajá. Aunque se me venza la visa, yo puedo renovar mi visa. Claro que sí. O sea, yo puedo casarme y llevar mi proceso y con mi visa renovada y puedo ir y volver. Claro que sí. Y aún esté en el proceso, se vence la visa, puedes renovarla. Hay personas que me dicen, no, pero me dijeron que era la renovación porque no la van a dar, pero ¿y por qué no? Si usted se está portando bien con su visa. No sé si usted me entendió la pregunta, licenciado. Ajá. Me casé con mi americano que se enamoró de mí, me conoció, y nos casamos. Ok. Él viene a la República Dominicana, vino aquí, se casó conmigo, etcétera. Ok. En el caso de ella, lo que le estás recomendando es que vaya y se quede ajuste allá. Ajá. Pero no es menos complicado hacerlo. No, es lo que le digo, que yo no lo hago así. Porque usted ha hablado de cuando con ciudadanos americanos duran pocos meses. No, no, lo que pasa es que si el ciudadano americano vive allá, porque al parecer él vive allá, porque si ella le está diciendo que ajuste porque vive allá. Si él vive allá, no se hace el proceso rápido. Para hacer el proceso rápido desde República Dominicana, tiene que ser ciudadano americano, tener cédula dominicana y vivir en República Dominicana. Ok. Y se hace en un mes. Eso es en ese caso, yo lo entiendo de ese caso. Exacto, en ese caso. Pero estoy hablando del caso de ella, estoy diciendo, usted está hablando de que, yo conozco el caso de una persona que está ajustando y tiene, yo no sé, dice con una llave ajustable, una tiza, que están ajustando y tiene como dos años. Lo que le digo, o sea, ajuste de estatus ahora mismo, si es su intención de que usted quiere irse con su pareja y que no puede estar sin ella, que sea decisión muy personal suya hacer un ajuste. Pero ahora mismo, yo no lo recomiendo. Yo tengo muchísimos clientes que van allá y dicen, vamos a hacerte una petición normal y te salen ocho meses. ¿Ya no se está usando eso de que los hermanos piden? Sí, claro que sí, sí. Dura trece años. Que deberían quitarlo eso. Yo estaba ayer hablando con un amigo y de verdad, yo entiendo a Trump. Cuando Trump dice que ese sistema migratorio, es una opinión muy mía, yo estaba hablando de algo con un familiar, de un familiar, que se le han mudado doce gente en su casa. ¿Tú sabes lo que es? Que la madre de esa persona agarró, pidió a trece hijos y cada hijo tiene varios muchachos y todavía faltan cuatro para llegar. Ay, madre. Y este infeliz que vive él con su esposa y dos hijos, tres hijos, tiene doce gente metida en su casa. Entonces, ninguno hace nada. Ay, sin problema. Porque todo lo que se han llevado para allá es un saco equicio, hacer carga para el sistema. Bueno, tú sabes que para eso está la ciudad. Lo que yo digo de esa, de esa, se llama peticiones en cadena, que es como funciona el sistema americano, hay países que no lo tienen. Que no lo tienen, sí. La mayoría de los países, de hecho, no tienen eso. Así es. Eso es lo que, eso yo entiendo, porque se quejan. La quieren, realmente esa y la F3 la quieren eliminar. Esa y la F3. Tú tienes doce gente que se fueron a Estados Unidos. Yo creo que la forma de migrar a Estados Unidos es la peor de todas. Entiende, que tú tienes dos opciones. O me caso, o me jalo un primo. Entiende, o un familiar. Un familiar directo. Entiende, o sea, fíjate, por ejemplo, en Canadá la diferencia. En Canadá es muy diferente. El mismo ambiente. O sea, tú no tienes como en Canadá, como esa, esa canallaza que hay. Pero no solamente a lo de los dominicanos, sino de todas, casi las personas. Exacto, porque para tú emigrar a Canadá, tú tienes que tener una cantidad de puntos. Unas condiciones. Exacto, exacto. Que no es lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, el que arratra una... Que tú te llevas doce gente, como en este caso, una sola persona. Se llevó doce personas. Sí, así es. Así es. Son diecisiete, porque faltan cuatro todavía. Son dieciséis. A bebida lo bono. Faltan cuatro. Sí, y sin aprender inglés. Otra hija y tres hijas más. Ay, padre, amado. Y sin aprender inglés. Familia larga. Licenciada Perla Abreu está con nosotros aquí. Buenos días. Buen día. Tenía que decir eso. Licenciada una pregunta. Sí. Dale, dale. Yo soy ciudadana americana. Ajá. Yo apliqué para la ciudadanía de mi hija. Ajá. He vivido casi alrededor de cuatro años y pico, que ese fue el error, en Estados Unidos y he trabajado. ¿Que has trabajado? Sí, claro. Ok. He vivido y he estudiado en Estados Unidos. Ok. Recientemente estoy aquí en Santo Domingo y en entrevista el cónsul me dijo, mira, yo firmo el pasaporte de la niña y todos los formularios. Ok. Y el cónsul me dijo, mira, tú calificas, yo no te la quiero negar, pero yo necesito más pruebas. Ajá. Por las entradas y salidas de aquí a Estados Unidos. Ajá. Resulta que migración aquí no tiene nada digitalizado antes del 2000. Lo que pasa es que en esos años se viajaba con pasaporte, con acta de nacimiento. Y qué te dice migración. Migración me dice que me da una certificación diciéndome que ellos no tienen digitalizado eso de antes del 2000. Pero debes de pasarte por la oficina porque también no solamente la carta de migración de aquí, también pruebas directamente desde Estados Unidos, cómo son los pagos de impuesto, si estudiaste en el colegio allá, todo eso. Los pasaportes tuyos. Hay que ver cómo tú pusiste bien esas entradas y esas salidas. Entonces, recuérdate que quizás tú tengas pasaporte o viajabas con acta de nacimiento y tú lo que tienes son fechas aproximadas, no fechas exactas. Entonces, todo eso, pásate por la oficina para evaluar tus formularios. Entonces, ahí yo decirte que tú puedes buscar que si aquí no está, tú lo puedes tener dentro de Estados Unidos. Ya tú sabes, anota el número ahí. 809-688-5444. Mira qué interesante esa pregunta de esa muchacha. Yo no sabía eso, licenciada. Cualquiera cree que un ciudadano americano es por default, mi hijo. No, inclusive, hay ciudadanos que solamente nacen allá y viven aquí toda su vida y creen que le van a hacer una ciudadanía directa. Aquí no es ciudadanía directa. Aquí yo lo que voy a hacer es una petición de residencia y cuando el niño entra, yo lleno un formulario y ahí es que le dan el pasaporte americano. No jodas. Claro. Ah, mira, estamos hablando de las bondades de la ley, pero también tiene esos truquitos. Claro, así es. Y por ahí es que viene la cosa. Quizás ella no llenó muy bien o no cuadró muy bien o quizás no se acuerda de alguna fecha de entrada y salida que tuvo y por ahí es que está la cosa. Pero en Estados Unidos sí puede que aparezca registrado. Claro, consigue todo. Consigo todo. Claro que sí. La última pregunta para la licenciada Perla Abreu. Buen día, Alberto. Baja el radio, Pavi, por favor. Buen día, licenciada. Hola, buenos días. Licenciada, dos pregúnticas solamente. Mi mamá es residente de Estados Unidos. Ella me pidió a mí. ¿En qué año? Ella me pidió hace un año. Ok. Me pidió. Pero yo estoy con mi pareja, pero no estoy casado y tengo dos hijos con ella. Ni te cases. Eso me afecta a mí. En cualquier aspecto. Y la otra es cuánto dura ese proceso. Actualmente están trabajando con agosto del 2014 y no te afecta en nada. Ni para buscar visa con tu pareja, ni para viajar si la tienes, ni que te la van a cancelar. Solo te la cancelan en medio de una petición si te portas mal con la visa. Portarse mal con la visa, ¿qué? Me quedé seis meses. Trabajar allá. Exactamente. Trabajar. O tener la intención. No, si tú vas y vienes con respuestas. Quiero ver a mi mamá. Claro, eso no. Como están haciendo la gente del medio, que están trabajando con su visa de paseo. Que no lo hagan, por favor. Que ya la cancelaron a uno del medio. O si no. Pero es medio medio que dan eso, ¿eh? O si no. Por lo que voy a decir todos. No, pero yo te voy a decir. Sí, con una visa I. No relajes. Con una visa I. ¿Quién es periodista esa? Ajá. Van al seguro social y sacan un socio. Sí, sí. Ah, porque dicen que eso es una visa de trabajo. No. Eso es un permiso para usted cubrir un evento, pero todo lo que vas a cobrar en República Dominicana. Aquí está esta pregunta, licenciada. Pregunta para la licenciada Perla. Y ahí cerramos con esta. Yo me voy a estudiar para Nueva York por dos años. Ya usted sabe ya lo que viene aquí, ¿verdad? Aquí viene la parte clásica de siempre. Hombre, si yo consigo una pasantía y la empresa quiere dejarme trabajando, ¿es posible quedarme, extender esa visa de trabajo? Bueno, lo que pasa es que dentro de la visa de estudiante, que si te vas a estudiar es una F1, si la misma universidad recomienda por tus notas que tú puedes trabajar, entonces tú puedes trabajar, tú vas a sacar un OPT, que es un permiso de trabajo. Si se te vence lo que es la visa F1, pero tu OPT está vigente, sales cuando se te vaya a vencer el OPT. Ese es el permiso para trabajar. Eso es la como haitianos, OPT. OPT. Exacto. OPT. OPT, exacto. Así es. ¿Te quedó claro? Tengo una amiga que tiene esa misma situación. Sí. Y tiene que poner pie en polvorosa. ¿Tiene que salir ya? En septiembre. Ah, bueno. Mi amiga se le venció el año pasado, pero ya se lo renovaron. Octubre, por ahí. Y su OPT, exactamente, y puede seguir. Se lo renovaron, claro. Licenciada, ¿cómo la gente la encuentra a ustedes en las redes y le hacen la misma pregunta que hacen por aquí, pero que paguen por ellas? Abogada Perla Abreu en las redes sociales y 809-688-5444. Señores, este programa ha mejorado muchísimo en las preguntas. Debo decir, me siento muy orgulloso de los oyentes de este programa. De verdad que si todas las semanas cuando tocan preguntas a la licenciada, las preguntas uno nada más le queda decir, sentirse orgulloso, que ha valido la pena el serazo. Bueno, déjame decirte que los clientes iban allá a la oficina, no, pero Alberto, nada más de ti, ¿qué hablan, Alberto, cuando van allá a la oficina? Ah, porque que se portan mal, con la visa y con las llamadas, pero ya no lo están haciendo así. No, se están portando muy bien. Se están portando bien. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. 809-688-5444 es el número de la oficina de la licenciada Perla Abreu. Ya venimos. ¿Qué le dio a esto que no toca? ¿Qué le dio a esto que no toca?